Bueno, campeón, le voy a mostrar cuáles son las hembras que le gustan a su papá. Vea. ¿Y qué? ¿Cuántas compañeritas del salón le gustan? A mí no me gusta ninguna. Voy a llamar a mi mamá, a ver a qué horas yo... Ay, no le vaya a decir nada, porque esta es una conversación entre papá e hijo. No, pues, que usted quería reconciliarse con mi mamá, ¿Entonces por qué está viendo a otras mujeres? Ah, ahora entiendo, claro. Como a su papá le gustan mujeres diferentes a su mamá, entonces piensa que la estoy traicionando. Por eso no quiere tener más novias. Pero bueno, no, tranquilo, demos el tema ahí. Pero cuando usted sea grande me va a entender. Voy a ver si hay almuerzo. Bueno, hágale. Mira si hay para los dos. Mira si hay que hacer. Mira si hay que hacer. Bueno, Camilito, ¿te provoca comer algo más? No, gracias. ¿Y los aretes qué? ¿Los vas a llevar para tu novia? No. ¿Se los puede anotar a mi mamá, por favor? Pues igual, no sé cuándo venga a pagarle. Ella ya casi no está en casa. Tranquilo, tranquilo, yo cuadro con ella. Gracias. Camilo, a pesar de que tu mamá y yo ya no estamos juntos, quiero que sepas que siempre, siempre vas a contar conmigo. Gracias, Rodri. Chao. Chao, Camilito. Sí, ¿qué hubo, mano? Sí, sí. Claro que vamos a comprar ese carrito. Sí, yo sé que la que tiene que firmar es Juliana, pero es que ella ha estado muy ocupada. No, no, espere, espere. No, no. Venga, deme hasta el día de hoy, ¿sí? Mire, hoy firma porque firma. Sí, seguro. Créame. Uy, pero cuánta alegría en esta casa. ¿Qué hubo, papito? Mira, le muestro. Ya vio, tiene muchos comentarios. El post sobre consejos para papás que regresan. Y está llegando al millón de likes. No, no he podido ver nada con qué tiempo. Si la socia me tiene ahí seca publicando cuántos servicios se le ocurre a la peluquería. Y a propósito, ¿el niño ya comió? Creo. Él se fue para la tienda. Ven, quería decirte respecto a eso, a Camilo. Que me disculpe, ¿no? Pero yo he tratado de hablar con él. Yo lo busco, ¿sí? Pero él siempre que llega viene, se encierra allá en el cuarto. Es como que las cosas entre papá e hijo no fluyen. Téngale paciencia. Vea que él lleva 12 años sin usted. Sí, eso he estado pensando yo, pero... Yo creo que cuando tengamos el carrito y empiece yo a enseñarle a manejar... El carrito, ¿cómo hace que el carrito? Sí, el que vamos a comprar. A ver, Juliana, nos estamos convirtiendo en la revolución de las redes sociales. Estamos montando contenido como mulas. ¿Y no vamos a tener con qué comprar un carrito? Uy, Freddy, pues sí, muy bueno y todo, ¿no? Pero es que... Uy, no, pero es que usted está tirando pa' lo alto, Freddy. Esto no es un carrito, esto es una camioneta, ¿no? Esto está muy caro. No, pero no se preocupe por eso. Mire, mírenlo bien. ¿Usted se imagina? Los dos montados en ese carrito, haciendo puro material para redes. ¿Ah? Qué belleza. Además, no se preocupe que yo le voy a ayudar a pagar. Mire, yo estoy haciendo otros negocios y ahí está entrando una platica. Pero eso sí, para poder tener ese carrito, hay que firmar acá, mire. Además, la gerente del concesionario me dijo, claro, yo la conozco, ella es famosa, yo le doy me gusta, me gusta todo lo que monta. Y pues que no nos va a hacer estudio de crédito. Y eso hay que aprovecharlo. Mire, aquí. Qué milagro de verte. De verdad, yo extraño mucho que vengas a contarme la vida con tu ex. ¿Y para qué le voy a contar algo que usted ya ve en mis post? Voy a decirte algo. Corre y no te cansarás. Camina y no te fatigarás. ¿Y sabes por qué te digo esto? Por el contenido que estás montando con tu ex. ¿Qué? Ya se arreglaron, ya cómo va todo, no los he vuelto a ver juntos. Ay, Rodrigo, no, no, no. Qué maluco estar hablando de Freddy, ¿no le parece? No, es que no me estoy refiriendo a él. ¿Ah, no? Me estoy refiriendo a Camilo. Todos los días viene aquí. Ah, bueno, si es por eso, no se preocupe, porque yo le digo al niño que vaya a otro lado y compre, ¿no? No, no se trata de eso, hormiguita. A ver, es que ya no lo veo igual que antes. Todos los días viene acá, se queda mirando las vitrinas. ¿Y sabes por qué? Para no estar en la casa cuando tú no estás. Es eso. Mire, eso es la adolescencia. Tome. Sí, usted no sabe todo lo que ha hecho Freddy para acercársele y no ha podido. Los sentimientos no se hacen, nacen. Rodrigo, de verdad, usted es el menos objetivo en este asunto. Y si yo se lo digo, es que el niño está sintiendo puros y físicos celos. Él no está acostumbrado a compartir la atención de su mamá. Y pues llegó Freddy. Sabe que el niño está muy bien. Muchas gracias. Gracias por preocuparse. Él está mejor que nunca. Pero entonces, ¿qué va a hacer ese día de fútbol con su papá? No sé. Y con esa mano pesada que tiene, ya me da hasta miedo decirle que me salía del equipo. ¿Y eso de mostrarle viejas en pelota? ¿El que quiere lograr con eso? Él lo que quiere es un hijo, hombre. No alguien como ella. Ay, Cami, ¿cómo me gustaría ayudarlo? No puedo, nadie puede. Es como si estuviera en una cárcel, en un cuerpo que no me pertenece. No, Cami. Usted sí tiene las llaves para salir y dejar de sufrir. Dígale eso a su mamá. Ella se la pasa diciendo que lo apoya con lo que sea. Entonces, hágale. Códale la caña. Qué linda le queda esa flor, Vanessa. ¿Qué va, papito? Yo patoneándome medio barrio para encontrarlo. Yo estoy aquí. Chao, Cami. Chao, Raquel. Chao, ya, Julio. Chao, Raquel. Mi amor, ¿usted no está feliz? Porque su papá esté aquí, estemos todos juntos y seamos una familia normal. La gente sí es desagradecida, ¿no? Ni siquiera me invitó al matrimonio. Ay, pero debería de alegrarse. Mire que ya su amiga consiguió a su esposo extranjero como quería. Bueno, y alégrense. Me acaba de llegar una invitación para que vayamos los tres a una fiesta de influenciadores. El próximo sábado. Muy bueno, ¿no? Pero el sábado es el partido del niño y como ya se le compró el uniforme, pues toca ir. Pues en lo que vamos a hacer es darle lo que la gente quiere, contenido. Así que le vamos a mostrar todo lo que hace nuestra familia en pleno. ¿Y Camilo? Bueno, le vamos a dar contenido de lo que hacemos todos nosotros desde las primeras horas de la mañana. Y hoy nos pusimos la mascarilla de aguacate para tener la piel humectadita para estar bellas para el acontecimiento futbolístico. Y empezamos a transmitir desde ya padre e hijo, la mejor dupla del partido. Mire, yo les puedo asegurar que nunca van a ver un encuentro más entrañable, más importante que este entre papá e hijo. Y con ustedes, señoras y señores, nuestro Ronaldo de la casa. Ese es, ese es, ese. ¿Y eso qué es? Ay, no, pobre muchachito. Con razón me despreció a mi niña. Lo hizo. ¿Qué es esa facha? Vaya, quites eso. Y quites esa muña. A ver, ¿qué le dije? No le creo. Muchachos, Laura. Venga. Vaya, quites tanta maricada. Ay, mi madre. Y no me lo trate así. Yo lo trate como se me dé la gana y no grabe más. No, pues entonces déjenme que yo hablo, hermano. A ver, yo ya me estoy cansando de que ustedes estén montando en redes sociales, de que yo los abandoné. Cuando yo aquí lo único que quiero hacer es ejercer como papá. Pero es que ustedes no me dejan. Yo ahora me llené buen menos. ¡Camino! ¡Camino! Yo solo quiero decirles a ustedes que esto es la vida real y esto no está programado y yo no sé si el niño hizo esto por una broma o por rebeldía. ¡Camino, usted, sopacha! ¡Yo nunca voy a ser como usted! ¡No le peguen, niño! ¡No me peguen! A ver, ¿qué le pasa? ¿Se enloqueció o qué? Usted nació varón, nació macho y así se va a quedar ¡un macho! ¡Fréganme a la puerta! ¡No me peguen! ¡Fréganme! ¿Qué? ¡Suélteme! ¿Qué le pasa? ¡Venga, papito, para acá! Perdón, mamá, por favor. Me lo peguó. Oye, ¿y a usted qué le pasa? No vuelve a tocar a Camino. Si no lo acepta como es, pues no vuelva a sacar a ella. Yo hago con él lo que quiera porque soy su papá y usted no se vuelva a meter. ¿Qué tal esas porquerías que tenía Freddy? Uy, no. Y yo ni siquiera le hice caso a la Loreidy. Mamá, ¿mi papá se fue por mi culpa? Ay, papito, no, ¿cómo se le ocurre? Ese tipo se fue porque se tenía que ir de esta casa, ¿ah? ¿Qué tal? Estaba loco tratándonos como nos trató. Igual estábamos mejor, Sinal. Pero tú también estás decepcionada de que yo sea así. Ay, mi amor, no. Yo estoy decepcionada. Es porque usted no quiso decirme qué era lo que pasaba. Pero es que yo tampoco sabía. Nada más empecé a mirarme al espejo y a preguntarme por qué no me gustaba lo que los otros niños sí. Usted sabe que no tiene que justificarse conmigo, ¿no? Aquí lo importante es que usted es el amor de mi vida, papito. Y a mí no me importa nada más. Tú dices eso, pero ¿y papá? Pues por su papá yo no puedo opinar, papito. Pero yo quiero que usted sepa que yo voy a hacer hasta lo imposible para que usted sea feliz. Abracito. Debe ser el taxi para mandarle estas cosas a ese Freddy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Felicitaciones. Un vehículo la espera nuestro concesionario. Su crédito ha sido aprobado. Tenemos carro. Bueno, gracias. Le llegó otra ahí, papá. Bueno, la cafetera también la podemos vender. Teatro en casa también. Licuadora también. Afeitadora también. El problema, el problema está acá. En el carro. Es muy difícil que yo pueda vender este carro. Yo te aconsejo que mejor lo devuelves. Sí, yo tampoco necesito un carro tan grande, ¿no? Además es que ese tipo se puso ahí a comprar todo a su gusto y me engrampó con un montón de cosas a su antojo, ¿no? Ya. Yo no sé ni para qué le cuento esto a usted. Si usted sigue hebrado conmigo. No, para nada, para nada. Pero quiere que le diga una cosa. Yo sí estoy muy agradecida con usted por el apoyo que nos dio ahí con Freddy. No lo hice por ti. Lo hice por el niño. Por Camilo. Porque es un ser de luz. Es un ángel. Que no merece estar pagando las tonterías de sus papás. Por eso lo hice. Enveja, yo le juro que yo intenté entrar al cuarto, pero no pude. El problema no fue que tú no pudieras abrir la puerta para defender a Camilo. El problema está en que nunca, nunca lo entendiste. Le vas a entrar a tu viejo nombre para ponerse a jugar a ser la familia perfecta y que le dieran likes. Ese fue el verdadero problema. ¿Tips de una madre para detectar la inclinación de género de su hijo? Sí, Evita. Porque a nosotras las mamás siempre nos echan la culpa de todo lo que pasa con nuestros hijos. Por eso yo hoy quiero compartir con ustedes unos truquitos para que puedan identificar, pero sobre todo para que puedan guiarlos en el momento de escoger su género. Primero, sentirse rechazados en su colegio. Por ejemplo, a mi Camilito siempre le hacían pulito. Rueda nos pillaron, güey. Esa señora nos exhibió. No sé. Ay, párselo. Otra cosa muy importante es saber cuáles son las actividades que les gustan. A Camilito le gusta dibujar. Sí, él dibuja plantas carnívoras. También le gusta bailar. Y no te olvides cómo maquillaba tus cabezas de peluquería. Pero ¿por qué tiene que decir eso? ¿Por qué tiene que decir eso? ¿La de Racio? ¿Qué tal? ¿Aló? Doña Esperanza, ¿cómo le va? Bueno, Juliana, le pedí que viniera porque vi sus publicaciones en las redes sociales y hoy me di cuenta de que Camilo no vino a estudiar. ¿O es que usted va a echar a mi niño porque es gay? Sí, porque ¿quién sabe qué van a decir mis seguidores? No me ha faltado que lo fuéramos a echar por eso. Ni mucho menos por lo que digan sus seguidores. Aquí lo realmente importante es que usted se equivocó con su hijo. ¿Pero yo qué culpa tengo de ser una mamá soltera y trabajar en estética? ¿Realmente usted considera que esa es la razón por la que Camilo está en crisis? Pues como eso es lo que dice la gente en Internet. Gente que no es experta. Usted definitivamente está muy equivocada. Pero entonces dígame, ¿yo qué hice mal? Bueno, se lo voy a decir primero. Ventilar su vida íntima y la de su hijo en las redes sociales. ¿Le parece poco? Segundo, creer todo lo que Internet dice. Y tercero, permitir que Camilo consuma contenido sin límite y sin ningún tipo de acompañamiento. En eso. Trillos y ruedas están diciendo que ellos siempre supieron. Camilo, siento mucho. Pero veanle el lado bueno. Al menos no tiene que seguir fingiendo. Usted no entiende, Raquel. Es que hay comentarios, léalos todos. Hay gente que se burla, pero otra que me amenaza. Que si me ven en la calle me pegan. Se me acabó la vida, Raquel. No sé qué hacer. Usted y Camilo necesitan de un profesional que los acompañe. Que le haga una evaluación de lo que le está pasando. Es que lo único que necesita mi Camila es que los compañeritos lo respeten y se la dejen de montar. Juliana, para que lo acepten y lo respeten. Primero, Camilo necesita tener confianza en sí mismo. Y para adquirir esa confianza, pues necesita tener clara su sexualidad. Pero si salió vestido de mujer, ¿qué más claro que eso? Usted y yo no sabemos si lo hizo realmente porque no se siente identificado con su género. O porque simplemente fue una explosión para entrar a la moda o por encajar. ¿Qué sé yo? Bueno, entonces dígame qué es lo que yo tengo que hacer. Es conectarse de internet. Dejar de recibir consejos y de darlos. Conectarse con su hijo. Escucharlo. Acompañarlo. No solo de manera efectiva, sino afectiva. Nosotros estamos muy dispuestos a apoyarla. Búsquese un experto. Aquí vamos a estar para ustedes. Camilito, yo ya hablé con doña Esperanza. Yo ya sé usted por qué no quiere hablar conmigo. Ábrame, papito. ¿Camilo? Camilito, ¿está con usted? ¿Cómo así que se pelearon? Entonces, si no está con usted, ¿con quién va a estar? Bueno, ahorita la llamo. Mami, lo siento mucho. Yo sé que tú me quieres, pero no puedo seguir viviendo así. Yo no sé bien qué me está pasando. Ya fue suficiente. Me acabaste la vida. Por favor, déjame en paz. ¿Será que usted me puede hacer el favor de mirar en las cámaras del bar y a ver si yo de pronto lo puedo encontrar? Cuando pasan cosas malas, llegan cosas buenas. Tranquila. Pero usted, ¿cómo me va a decir que me tranquilice, Rodrigo, si el niño de pronto puede estar por ahí atentando contra su vida? El niño está conmigo. ¿Cómo así? Yo muriéndome. ¿Usted por qué no me dijo antes? Bueno, yo estaba esperando a que se calmara él para que fuera a hablar contigo. Eso era todo. Bueno, bueno, pero gracias a Dios está aquí y usted lo recibió. Gracias. Voy a ir a hablar con él entonces, ¿sí? Un momento, Juliana. Necesito que me entregues el celular. Rodrigo, ya. Yo ya hablé con la directora. Ya le dije, le prometí que yo no volví a publicar cosas del niño. Ya. Ni tuyas. ¿No te has dado cuenta que tú volviste adicta al celular? ¿Ah? Ya, deje la cantaleta, mano. Ya. Ya. ¿Usted no se ha dado cuenta que con eso es que le pude pagar el colegio al niño? ¿A ti te parece que... que eso está bien? Hay que parar, Juliana. Hay que parar. ¿Mamá? Ay, mi amor. Mamá, yo vuelvo a casa. Si me prometes, ¿me juras? Que no vas a volver a publicar nada nuestro. Mi amor, yo a usted le prometo, le juro lo que quiera, ¿o yo, papito? Pero para poderle cumplir, ¿será que usted me puede esperar aquí un momentico que tengo que hacer algo tan importante, mi amor? ¿Sí? Sé que aquí con Rodrigo un momentico, yo no me demoro nada. Bueno. ¿Sí? Sí. Venga, mi amor. Usted me asustó mucho. Yo sí decía que Camilo era como rarito, porque para no haberle gustado yo, era porque definitivamente le gustaban los hombres. Vea, Marianita, no hable así, que usted no sabe qué es lo que está pasando con ese niño. ¿Y por qué no? La primera que se puso a hablar sobre los gustos de su hijo fue la mamá. Ya nosotras tenemos permiso, ¿o no? Pero... Delia, necesito hablar con usted, ¿puedo venir un momento, por favor? Mire, ya le voy a organizar unos productos para que empiece a hacer la transmisión y mientras va hablando de lo que pasó con su niño. ¿Sabe que su hija tiene toda la razón? Yo no voy a volver a hablar ni de Camilo ni de mi vida en redes. Y tampoco voy a volver a trabajar acá. ¿Está renunciando? Sí. Renuncio. Hormiguita, me alegra mucho que hayas cerrado todas tus cuentas en las redes. Vas a ver que vas a estar mucho mejor, vas a estar presente, ¿ah? En cuerpo y en mente. Recuerda esto, cuando busques la voluntad de Dios, la encontrarás. Eso usted tiene toda la razón, Rodri. Vea, la mayoría de cosas que pasan por internet son mentiras. Sí, es verdad. Es que a la única que le funcionó eso fue a la Lore, ¿no? Oiga, sí, muy de buenas. Sí, que se consiguió ahí todo españolete. Ni siquiera, chamo. Ay, chulo, Lore, ¿y usted qué hace por aquí? ¿Me reciben de nuevo? Pues, claro. A ver, escribí un abrazo. No, no. Mi amorito, ¿cómo estás? De bello. Me encanta, te ves feliz, te ves diferente, radiante. Bueno, ahora sí, cuéntate, ¿qué fue lo que le pasó? No, la historia es larga. Dionisio es un príncipe, un caballero y todo lo que ustedes quieran, pero qué tipo para tener un genio tan arrecho. No, no se lo aguanta a nadie. Sí, es que uno nunca termina de conocer a la persona por esos aparatos, ¿no? Ajá. Es verdad. Sí, es que el éxito en las relaciones nadie lo tiene asegurado. Por eso es mejor cuando uno se conoce así, sin máscaras. Las piedras son nuestras abuelas ancestrales. ¿Qué es eso, Cami? Es la última tendencia. Un señor que supuestamente habla con las piedras. Ay, no. Ellas están acá desde el principio de la humanidad. Por eso guardan secretos insondables. Secretos que están dispuestas a compartir con nosotros. Todo es cuestión de asilenciar tu mente. Ay, te dejé eso, ¿sí, mi amor? Bueno. Y ojo, pues, que voy a estar pendiente de todos ustedes. Ajá. ¿Sí? Porque el internet no es que sea malo. No, señor. Lo malo es lo que hacemos con él. Sí, porque uno no puede estar por ahí publicando todo lo que hace. Y mucho menos creyendo todo lo que sale por aquí. Así que ustedes en sus casas no dejen solos a sus hijos. Cuédenlos. ¿Sí? Que no estén solitos por ahí descubriendo todas las posibilidades que les da este sorprendente mundo. Sí. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina